¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Futuras corredoras! Llevamos 6 kilómetros, un poquito más y terminamos de subir este plano falso de Brasilito. No le falta mucho. Ya vamos llegando aquí al cruce de Huacas. Llevamos un ratillo aproximadamente ya 10 kilómetros y todavía no amanece. Ya vemos de vuelta los corredores que están haciendo distancia corta. Gracias a Global Sport Group por toda la inscripción y por facilitarnos para poder grabar este videoblog para que ustedes se motien. ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Luz. No se siente tanto la humedad, por dicho no ha llovido. Recientemente está muy seco. Y ahora sí comienza lo bonito. Tratar de seguir alcanzando gente. Cuando son distancias largas, mi estrategia siempre es comer. Porque llega el momento en que el glucógeno, el cuerpo ya dice, hasta aquí. Me quedé sin reservas. Entonces, ahí es cuando se ve gente caminando, arretonado, etc. Yo generalmente como cosas naturales. Unas barritas de granola, semillas y pastillas de sal cada 45 minutos. ¡Gracias! 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 Eso es. ¡Ojo a ese atleta! Esa es la filosofía de una maratón. Nunca detenerse, seguir. Vamos jefe. ¡Vamos! Correr una maratón es hacer toda una vida. Se experimentan todas las clases de sentimientos. Sale uno con euforia, motivación, energías Y llega un momento en el que uno dice Oh Dios, tengo que medirme Después empieza a vivir De sus propios recursos Y es cuando dice ¿En qué me he metido? Y después Se mide el ritmo Ve si camina Si sigue trotando Si aumenta el ritmo Frustración, emoción A veces hasta ira O ¿Qué estoy haciendo aquí? Muchas cosas se cuestiona a uno Pero correr es increíble Es súper sano Y cuando uno lo hace Se vuelve todo Una adicción, una adicción positiva A nuestro cuerpo Me da salud Y aunque suene una salvajada Correr 42 No lo es tanto cuando uno ya se acostumbra Y lo disfruta No hay que pensarlo así como Ay, ¿para qué correr eso? O mejor me echo una maratón de Netflix Está bien Pero también hay que salir Nuestro cuerpo no se ha hecho Para quedarse quieto Bueno, seguimos Ojo, ese rótulo es el de 30 O sea, nos faltan 15 Es solo actitud Es cuestión de ponerse las tenis y comenzar Muchas gracias, chicos Ok, ya llevamos dos horas 16 minutos 26.7 kilómetros Ya vamos a llegar a lo que le llaman el muro No hay que hacerle mucho caso a eso Si uno entrena bien Llega a los 30 Y con cansancio normal Nada que no se pueda superar Vamos Vamos Una, una, dos Vamos Vamos, vamos Vamos ¡YESSA! ¡Woohoo! ¡Woohoo! El rótulo Aquí faltan 10 Ahí está Faltan 10 ¡Woohoo! 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 Andamos 35 Punto 2 kilómetros Hay que trabajarlo mucho mentalmente Falta muy poco pero Ya uno no se siente nada como ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? También hay que ver el reloj y decir ¡Ay! ¡Qué chido! Todo lo que llevo No calcular cuánto falta ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 Ya no tengo muchas palabras que decir ¡Cansado! Pero ahí vamos Lo que se trata es de cumplir la meta ¡Vamos! Me faltan 3, solo 3, ya llevo 40 ahí, 40.2, me faltan dos kilómetros exactos, estos últimos dos son unos más duros porque es como cuando va a amanecer, pero es súper oscuro, ya uno anda vaciado, trabajo puro mental, las piernas en lo último, ya prácticamente estamos en la meta, estuvo duro, muy chiva esta ruta, la verdad es que estuvo bastante bien, estuvo muy plano, caliente, muy buena los puestos de hidratación, siento un calambre que me va a venir en la panturilla izquierda, pero bueno, todo es parte de, pueden seguir la página de Podium para que puedan ver todas estas carreras, estamos subiendo con diferentes personas comunes y corrientes como yo, que lo que hacen es practicar un deporte y motivarlo, para que usted también haga lo mismo. Ahí está, 400 metros y lista, la maratón número 9, muy chiva. Y ahí está, después de la curva, la meta, 42 puntos. ¡Listo! 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 Y 국민 ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.